Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta aquí al canal OZ Producciones. Con cariño le saluda Otoniel Zapata Murillo y en esta oportunidad con Gavino Lazo Espinosa, conocido en el mundo artístico como Gavino Pampini en una entrevista que logramos hace 21 años en la ciudad de Bogotá. Estábamos pendientes de la respuesta que nos diera el maestro Gavino Pampini sobre la invitación que le hicieron a grabar el álbum Tango, Salsa y Arrabal de la Orquesta La Sabrosura y esto nos dijo. O sea, mira, ese trabajo se hizo, llegó a Fuente y entonces pues ellos me habían dicho a mí que había una cosa que estaban haciendo la Orquesta La Sabrosura, ¿Me entiendes? Que me tenían como invitado especial. Entonces pues yo le dije, sinceramente yo no me sabía ninguna de esas canciones, porque pa' qué te voy a decir la verdad que yo no, sí había oído por lo menos, había así conocido. Entre tu amor y mi amor. Sí, Nostalgia, sí lo conocía yo, La Última Copa, ¿entiendes? Entre tu amor y mi amor que creo que cantó también Félix Piedela. Sí, sí, es cierto. ¿Me entiendes? Te lo digo, pues esta que yo, que dieron ellos, que hicieron hasta el video con esa canción, Lejos de Ti, yo nunca la había oído. ¿Me entiendes? ¿Nunca la había escuchado? No, nunca la había escuchado. Entonces ellos me dieron el cassette, me dieron todos los días, Pampini, aprende estas canciones. Y entonces pues, tú sabes cómo las compañías, ellos pidieron su carta. Sí. Yo grabé siete temas aquí. Ya hay dos temas, yo grabé siete. Junto con Julián Marino López. Sí, Julián Marino López, sí. Uno de los primeros cantantes de La Sabrosura. Ajá, y entonces pues ellos me dijeron que grabé esa canción y yo la grabé. ¿Ves? Pues no la conocía. Pero sí sé que ese tango sí era muy conocido aquí en Colombia, porque dicen que el compositor es colombiano. Así es. Julio Arazo trabajó mucho con los Corraleros de Majahual, aquella organización donde estaban Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Lucho Orgain, Lisandro Mesa, Eliseo Herrera, en fin, una cantidad de artistas colombianos. Muy bien. El sexteto Los Blancos surge a mediados de los años 60. Un grupo que siendo sexteto logró el sonido de una orquesta, gracias a los metales cuya presencia tuvo, y permanentemente siempre con tonos altos y rítmicos. El conjunto se integró con un saxo alto, trompeta, piano, batería tumbadora y con trabajo. Y sus fundadores fueron cinco hermanos, Bernardo, Ricardo, Leopoldo, Cecilio y Rami Blanco. A ellos se les integró el cantante Cheo Matos en un futuro. Gavino. Bueno, usted ha sacado al mercado discográfico su producción musical Gavino Pampini en Blanco. ¿Por qué este homenaje a una orquesta venezolana? En especial con estos ritmos que pues usted nunca había llevado al acetato, al CD. ¿De quién fue esa idea? Bueno, esa fue una idea del gerente de la compañía Fuentes en Medellín, el gerente general, el señor Domínguez, que me dijo que si me le quería medir el proyecto ese, pues de Los Blancos de Venezuela, hacer un homenaje a Los Blancos de Venezuela. Sí, señor. ¿Me entiendes? Entonces pues yo, como tenía la inquietud, ¿no? Esa de cantar también el folclore este porque me gusta mucho el folclore, me gusta mucho la canción. Soy salsero a morir, pero a mí me gusta por lo menos escuchar a Dios Medes Díaz cantar su vallenato. Entonces como ellos, ellos tienen mucha música, cantaban era más música colombiana que otra cosa. Así es. Entonces pues me gustó el proyecto y la selección de repertorio la hicieron entre John Jairo Betancourt, que es el director artístico de Fuentes en Medellín y Diego Galé, el del Grupo Galé. El del Grupo Galé. Sí, que fue el que... Diego Galé fue el productor de eso, fue el que hizo la producción, la grabación, él grabó ahí el timbal, grabó conga, creo. No, el hermano grabó el timbal, le grabó las congas. ¿Me entiendes? Jaime. Jaime, Jaime Galé. Son hermanos y entonces pues yo me le di al proyecto y... Tenemos ya un CD afuera con lo que se titula Gavino Pampini en Blanco. Así es, Gavino Pampini en Blanco, con grandes éxitos de una de las orquestas más conocidas de Venezuela en el mundo, Los Blanco. Bueno, Gavino, ¿dónde le pueden contactar si alguien quiere contratar sus servicios? Bueno, me pueden llamar a Cali o pueden preguntar a Fuentes, pueden llamarme al 551-9767, 551-9767 en Cali. Y ahí mi esposa como es la representante, ¿me entiendes? Sí. Yo digo, a veces que uno, siempre los representantes quieren darle por la cabeza a los cantantes, ¿no? A los cantantes. Que otro me dé por la cabeza que me dé la mujer mía. Que le dé la mujer. ¿Entiendes? Entonces pues yo sé que estoy bien asesorado por ella, que le gusta a ella, es graduada de comercio y esas cosas, ¿no? Entonces ella sabe del negocio y gracias a Dios pues que ella es la que me está representando. Bueno, de momento esto está calientico, este producto musical, fue lanzado creo que hace unos 15 días, hace unos 20 días. Y el tema objetivo es la canción que vamos a escuchar, que Gavino Pampini nos dará la introducción de Cuando Florezcan las Amapolas. Ajá, cuando florezcan las amapolas, es una letra que dice, Cuando florezcan las amapolas, cuando despierte la primavera, tú te irás conmigo vida, te irás conmigo mi negra. Cuando florezcan las amapolas, ole, lola, ole, lola. Cuando florezcan las amapolas, una casita que es para ti. La luna adorme, suena en su teja, y entre música y canciones, solo por tu amor yo espero cuando florezcan las amapolas. Por allá por los años 70, usted decide grabar salsa y lo hace en Costa Rica, en compañía de Hernán Gutiérrez, pianista colombiano que conoce en la ciudad de Nueva York. Graba temas como Cinco Palas 12, Gracias Te Damos, La Víspera de Año Nuevo y otros. Después formaría su orquesta Fuerza Noble, con la cual grabó temas como Cuerpo de Guitarra, Nuestro Modo e Ilusión. Bolero que fue, y seguida siendo, por supuesto, de gran acogida entre el público colombiano, mi estimado Gavino. A su paso por Colombia, usted graba otro de los temas de gran auge, Mi Vecina, con la orquesta El Grupo Agalé de la Ciudad de Medellín, y ahora le rinde un merecido homenaje al sexteto Los Blancos de Venezuela, con su voz de medio tono, una excelente dicción y el sabor que lo caracteriza. Gavino, ¿por qué no nos termina de complementar ese nacimiento de usted como cantante? Bueno, te voy a decir la verdad que para yo grabar mi primer disco no fue tan fácil tampoco, porque tengo un hermano que es cantante, que se llama Sócrates Lazo. Sí. Yo sé que de él se escuchó una canción que hace ya años que se escuchó una canción aquí en Colombia, que era de Que Vale Tu Cariño, ¿entiendes? Él es compositor, cantante. Pero él siempre me decía a mí, no, Gavino, la cosa de la música es mucho mayor que yo. Dice, no, la música es muy dura, hermano, y es la música y esto y el otro, ¿me entiendes? Siempre como que se acaba. Pero yo un día dije, no, un día inventamos un grupito, hicimos un, conformamos un grupito en Panamá que se llamó Combo Paparritmo, ¿me entiendes? Ah, pero arrancaron por lo alto. Paparritmo. No con las ollas de la mamá, como arranca mucho cantante, sí. Sí, ¿me entiendes? No, y entonces pues no grabamos con ese grupo hasta que pues un señor nos patrocinó el Combo Impacto, en donde grabé La Luna y el Todo. Después sí me metí, porque la primera vez que yo canté, canté fue porque un señor nos fue a buscar a él, a Sócrates, a la casa, que tienen un contrato y yo no podía ir, quedó mal. Y mi mamá me impulsó a mí, si tengo otro hijo que es cantante, él se sabe de que vale tu cariño, ruego al señor y todas esas canciones de Sócrates. Y entonces pues por ahí fue que me metí a cantar en una orquesta y yo nunca había cantado en una orquesta. Pero como me sabía el disco de arriba abajo como era, así lo canté y así era. Muy bien, Gavino Pampini. La gente, por supuesto que va a aceptar muy bien este trabajo musical. Gavino Pampini en blanco está fresquecito, tiene 20 canciones, entre ellas Morena Consentida, Dame Cantinero, Cuando Florezcan las Amafolas, Cumbia de mi Tierra, Cumbia Sabrosa, Qué Muchacho, Amor, Amor, Volando, Bacoso, El Aragán, Pasito Tuntún y bueno, una cantidad de melodías fabulosas del sexteto Los Blancos que surge precisamente a mediados de los años 60, Gavino. Entre otras cosas, ¿qué se hicieron estos artistas? Bueno, decir verdad, ¿para qué te digo mentiras si yo no los conozco a ninguno? Ya. No conozco a ninguno de Los Blancos, sé que son de Venezuela, que tuvieron muchos éxitos, pero no los conozco, eso fue la idea de la compañía y quisiera conocerlos, tú sabes, ¿no? Sí. Así que cuando los conozcan me vayan, así que ¿por qué les agradezco sus canciones? Se sentirán supremamente orgullosos de que sus canciones estén en una de las voces quizás más conocidas de Panamá aquí en nuestro país. Y aprovechando que nos visita el maestro Gavino Pampini, pues maestro recordemos aquella canción que le dio tanto éxito por allá por 1986, 87, con Cuerpo de Guitarra. Ah, claro, Cuerpo de Guitarra fue un tema también de un colombiano de Barranquilla, amigo mío, gran amigo mío, que dice El cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla La mujer que tiene el cuerpo como instrumento sonoro Con solo verla una vez, allí mismo me enamoro Es el carisma de un gran cantante nuestro latinoamericano, panameño el Gavino Pampini, en los especiales del canal OZ Producciones Ya regresamos, no olvides suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!